Familias enteras acudieron la mañana de este viernes a un módulo de vacunas para aplicarse las diferentes dosis de influenza, triple viral, sabín y hepatitis. El puesto de vacunas se instaló en la rotonda que está ubicada frente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas Huat, en la colonia Infonavit, este viernes desde las 10 de la mañana, en donde los adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de seis años recibieron sus vacunas por parte de enfermeros del sector salud. Los ciudadanos únicamente tenían que acudir con su cartilla de vacunación para asegurarse qué dosis les faltaban y así poder completar el esquema de vacunación de cada persona. La respuesta ante estos módulos ha sido favorable ante la contingencia del COVID-19 por la que estamos pasando a nivel mundial.